Gracias Señor Jesús, Aleluya Gracias Señor, Aleluya Gloria a tu nombre Jesús, Aleluya Oh, gracias mi Jesús, Aleluya Santo tu nombre Señor, Aleluya Oh, que lindo tu eres Jesús Muchas gracias por permitirnos estar en este lugar Señor Gracias por esa fortaleza que tu me has dado en este día Señor Para venir temprano a buscar de ti Señor, Aleluya Porque teníamos una cita con alguien especial Señor Con ese Dios tan poderoso mi Rey, Aleluya Vamos a hallarte Señor, Aleluya Y yo venir a encontrarnos aquí contigo Señor Gracias Señor, Aleluya Oh, gloria a tu nombre Jesús, Aleluya Gracias mi Jesús, Aleluya Oh, gloria a Jesús, Aleluya Él es nuestra fortaleza, ven Aleluya Él es nuestro socorro, Aleluya Gloria a Jesús, Aleluya Gloria a Jesús, Aleluya Gloria a Jesús, Aleluya Santo el Señor Gracias Señor, Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús, Aleluya Gracias Jesús, Aleluya Oh, gracias por ser fortaleza Señor Gracias por estar ahí animándonos Señor amado Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor Gracias Señor Oh, santo tú eres Jesús Gracias Señor Jesús Santo tu nombre Jesús Santo tu nombre Jesús Santo el Señor, Aleluya Gracias mi Dios Mi alma te adora Jesús, Aleluya Gracias Señor Vamos a cantarles alabanza al Señor Que dice gracias Gracias Señor El Señor ha sido tan maravilloso con nosotros Que lo único que nosotros podríamos es darle gracia Gloria a Él Gloria a mi Jesús Gloria a Jesús, Aleluya Si Señor, muchas gracias Gracias Jesús Señor En la cruz diste tu vida Entregaste todo allí Vida eterna regalaste Al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste de tu vida Entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre te encuentro Cuando entraba Cuando entraba Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Jesús Jesús Gracias Si Señor Si Señor Aleluya Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Jesús Aleluya Oh Gracias por esa muerte tan linda Señor Aleluya Oh Gracias por restaurar mi vida Señor Aleluya Aleluya Gracias Jesús Aleluya Oh Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias mi Dios Jesús Oh Gracias Oh Gracias Señor Por mi familia Gracias Señor Por Permitirme Caminar Señor Oh Gracias Jesús Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Oh Jesús Oh Como no agradecerte Si tú has sido tan hermoso conmigo Oh Gracias Señor Aleluya Solamente Puedo darte las gracias Señor Todo lo que soy te pertenece Jesús Y lo único que puedo hacer es darte es gracias mi Dios Aleluya Oh Gracias Señor por tu presencia en mi vida Oh Oh Gracias Señor Por tomarme como un vaso Señor Gracias Gracias Dios mío por usarme Señor Oh Oh Espíritu de Dios Gracias te doy Aleluya Oh Gracias mi Jesús Aleluya Aleluya Oh Oh Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Jesús Oh Oh Gracias Jesús Oh Gracias Señor Aleluya Que por tu salvación Señor estamos de bien este día Señor Aleluya Aleluya, gracias mi Jesús, aleluya, gracias, oh gracias Jesús, gracias, gracias Jesús. Oh gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Jesús, gracias mi Jesús. Que el Señor le bendiga, gracias.